Buenas noches a todo San Francisco de Macorís, el país y el mundo. Buenas noches a todos los profesores y profesoras que resistieron en el día de hoy hasta poder ejercer el derecho al voto. La verdad que nos sentimos en este momento más que agradecidos por ese respaldo, ese voto ADPista, ese voto clasista que siempre ha emitido el Magisterio Franco Macorizano. Decir que en ningún momento estuvimos duda de que sería así, porque siempre hemos confiado en ese Magisterio que deja de lado cualquier asunto partidario para tener un ADP independiente, un ADP que represente los intereses de los profesores y profesoras. Debemos agradecer a los medios de comunicación que nos respaldaron en todo momento y que nos permitieron presentar nuestro proyecto de gobierno, que lo aplicaremos de la misma manera que lo expresamos ante la sociedad y ante los profesores, de esa misma manera lo pondremos en ejecución. Decir a las autoridades que luego de asumir nuestra función abogaremos al diálogo, a la diplomacia en todo momento. Ahora bien, todo dependerá de las acciones y las medidas que tomen las autoridades y la manera en la cual den respuesta a las necesidades del Magisterio y de la comunidad educativa de San Francisco de Macoriz. ¿Un porcentaje si ya lo tienen a mano? No, no hay un porcentaje real todavía, hemos ganado prácticamente todas las seis mesas de votación, podemos decir, pero en término numérico de porcentual no tenemos todavía el dato concreto. Pero la realidad es que hemos ganado las mesas que se han contado hasta el momento, la hemos ganado toda. Bueno, nosotros, como lo manifestamos como una promesa de campaña, que siempre expresamos, ratifico, que de ganar la ADP estaría primero la mesa del diálogo y la conversación con las autoridades. Eso lo hemos ratificado y así lo haremos cumplir, hasta donde la diplomacia lo permita. Sobre el otro aspecto es que el día de hoy pasaron las elecciones en la ADP. El día de hoy es un nuevo comité, desde el día de hoy es un nuevo comité ejecutivo municipal electo que hará el trabajo y la función para los profesores y profesoras, sin importar la organización política o la religión que profesen. Será una gestión de profesores y profesoras. Sobre el día de mañana, ciertamente hay un proceso agotador, donde hubo mucha incidencia en el proceso y en razón de eso hemos decidido, el comité ejecutivo municipal, suspender la docencia por el día de mañana porque esta es la hora que todavía la comisión electoral está trabajando para dar el veredicto final. En esa virtud fue que valorando toda la situación del día de hoy, el nivel de cansancio y agotamiento de los profesores y profesoras, el comité ejecutivo municipal decidió suspender la docencia. Pero ya el viernes nos integramos a nuestras labores con mayor responsabilidad, con más compromiso para brindar a la sociedad lo que siempre ha brindado la clase magisterial. Educación de calidad para todos los franco-macorizanos y dominicanos porque es la responsabilidad y lo que ha caracterizado el magisterio de este heroico municipio de San Francisco de Macorís.